Momento de hablar de una medida nacional que en principio beneficiaría a muchos clubes de barrio de la Argentina. Por ende, también aquí en nuestra provincia, allí vemos imágenes del club de Baperón, que juega en la Liga Mendocina de Fútbol. La medida tiene que ver con un beneficio y sería mal interpretado, porque en realidad lo que está llamando el Gobierno Nacional a los distintos clubes es que van a poder endeudarse en realidad hasta tres meses en cuanto a los servicios. Esto quiere decir que a partir de ahora no van a pagar los próximos meses la luz, el gas, si es que tienen algunos clubes que son denominados de barrio, aquellos que están por fuera del amateurismo. Bueno, no, quiere decir que tendrán que pagarlo en algún momento. Lo cierto es que si en esta situación que se está viviendo de pandemia, donde no hay actividad, no están conformados las comunidades de padres, que son los que pagan la cuota de los chicos, si no hay un ingreso de dinero, bueno, no estarán quizás obligados a tener que pagar. Y si se atrasan tres meses contando desde el primero de marzo de este año en adelante, bueno, los encargados de regular cada uno de esos servicios están obligados a no cortarles justamente ni la luz ni el gas. También está incluido, por ejemplo, la telefonía, internet, si es que tienen. Bueno, todo eso no se les va a cortar. Ahora la pregunta es, si yo me endeudo como referente del club o responsable de una institución, cuatro meses me lo van a cortar y ya va a tener que regularizar cuatro meses por completo. Por lo menos hasta ahora la información es que solo tendrán tres meses para regularizar justamente las deudas, contando desde el primero de marzo. Y muchos se preguntaban, mandaban esta mañana mensajes aquí al canal, ¿y cuáles son esos clubes de barrio? ¿Cuáles están incluidos? Todos, absolutamente todos los que están por fuera del amauterismo. Por ejemplo, Código Cruz no va a ir a reclamar que no puede pagar tres meses de luz, tampoco lo va a hacer independiente o gimnasia, a pesar de que también están sufriendo económicamente, pero son clubes profesionales. Estamos hablando bien de los equipos de barrio. Bueno, esta mañana charlamos con Federico Chapeta, que es justamente quien maneja el deporte aquí en nuestra provincia, la Secretaría de Deportes. Así hincapié en esto y también hablaba de cómo hay que hacer para que puedan acceder a este beneficio. Lo escuchamos. Los clubes sin fines de lucro tienen este beneficio encuadrado en clubes de barrio. Lo que, bueno, es verdad, no van a cortarse el servicio, es una buena señal, pero nos gustaría más que luego de comenzar la actividad, en este momento no hay, o sea, si se les corta el servicio o no, no importa porque no están funcionando, los clubes están cerrados en todo el país. Yo soy el que maneja uno de esos clubes de barrio. ¿Dónde tengo que ir a tocar el timbre o golpear la puerta para poder acceder a esos beneficios? No, ese beneficio de los no cortes es automático. Hay otro beneficio también que fue anunciado la semana pasada con respecto a los empleados que tienen los clubes. Eso es la AFIP, es una página oficial de la AFIP donde, como están con los mismos beneficios de las pymes, para los que tienen tantos empleados, tal porcentaje del salario y deben inscribirse en la página de la AFIP, que no es fácil, debo decirlo también, tienen que tener un asesor contable. Paciencia, eso depende de Nación con muchísima gente en cripta, pero bueno, es una alternativa, por lo menos por el momento, para poder pagar el total de acuerdo a la cantidad de empleados o parte de los empleados que tienen los clubes con un subsidio nacional.